Véganse para acá muchachos, mientras, por favor... Hola, ¿cómo están? No te pases mujer, estás espectacular. Oigan, gracias, gracias, es una gran noche, es la mejor manera de cerrar con el ciclo de Amar a Muerte. ¿Cómo elegir un vestido tan elegante, tan bonito y con estos calores? Pues realmente confiando en el talento mexicano, que hay muchísimo, y en esta ocasión fue Víctor y Jessy. La verdad, eternamente agradecida con ellos, son muy talentosos, me siento feliz con un vestido que se mueve. Hay muchísimo trabajo y muchas manos encima de todo él, y estoy muy agradecida con la gente que trabajó para que yo luciera el día de hoy tan linda. ¿Traes algún amuleto? Sí. ¿Qué, perdón? Más guapo no podía conseguir. Ah, muchas gracias. Ay, mi amor. ¿Qué portas en especial el día de hoy que significa, no sé, a lo mejor algo para ti o para ti? Realmente no. ¿Una puerta especial o un teléfono o algo? Pues no, mira, le decía hace rato que lo más lindo es venir así. Esto es lo que hace especial esta noche. ¿Y cuánto tiempo te llevó a arreglarte, Angelique? Como dos horas y poner un vestido tras dos. Sí. ¿Hace 15 minutos? Sí, que verdad. También ha sido más rápido. Sí, pero odio los moños, de verdad los sufro. Sebastián, ¿cómo fue el estar también allá en Japón, para grabarlo? Estuvimos grabando en Japón, en España, en Estados Unidos, mucho México. El último dragón para grabar. Estamos grabando todavía, nos falta la mitad de, ya hay unos cuatro meses, un cachito, nos faltan otros cuatro meses. Y muy emocionados. La verdad que disfrutándolo día a día. ¿La comida más exótica que hayas probado? Pues, nada que no haya probado antes. ¿No he comido algo raro? No, no, pescado crudo, pero, pues, aquí también se consigue. La verdad es que es muy sabroso el sushi. ¿Viste la crana, estarántula? No, a eso lo he comido aquí en México. Creo que se come más raro aquí. Oye, Angelique, vemos atrás a Janet García. Justo esa semana salieron mil cosas de Janet, que si la odiabas, que si no... ¿En serio? ¿Qué vas? Ahorita estoy tratando de saludarla desde hace rato. ¡Yanette! Yo te la traigo. No, nos queremos mucho. Y, de hecho, ella, siendo regia, no conoce a mucha gente en la ciudad. Y siempre que podemos, la invitamos y, al contrario, nos caen muy bien a los dos. O sea, que nada que ver. ¿Quién no le pondría like a Janet García, por amor a Dios? Gracias. ¡Wow! Gracias, ¿eh? Pues, no, de momento, no. Todo sigue igual. ¿Te quieres dar un tiempo en la que sí te encuentras? No, la verdad es que no te sabría decir ni responder cuánto tiempo más voy a esperar, pero, de momento, no. Pero sí es algo que tú tienes, ¿no? ¿En serio? ¿Tú lo deseas en algún momento o si se llega a dar? Ahorita no. Ahorita no. Y yo creo que si se despierta ya se darán cuenta. Gracias. ¿Pueden hacer aspectos juntos acá atrás, por favor? ¡Chicos! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Angelic, Angelic!